hola qué tal muy buenas en este vídeo vamos a ver cómo podemos solucionar o arreglar cuando google chrome no completa automáticamente las contraseñas entonces para esto vamos a entrar directamente a nuestra a nuestro navegador de google chrome nos iremos a los tres puntitos distintas que tenemos aquí arriba y luego haremos clic en contraseñas y auto completar luego nos iremos a gestor de contraseñas de google y aquí nos aparecerá bueno la lista de sitios que tengan almacenadas nuestras contraseñas y vamos a irnos directamente a la configuración entonces lo primero que tenemos que hacer es habilitar este interruptor preguntar si quiero guardar contraseñas lo habilitamos y aquí están los listados de los sitios y aplicaciones rechazados estos sitios fueron sitios en donde hemos entrado en algún momento y nos ha preguntado si queríamos guardar la contraseña y nosotros hemos dicho que no vale simplemente eso entonces si queremos quitar por ejemplo algún sitio de estos los quitamos es una lista bastante amplia no voy a seguir haciendo scroll por motivos de seguridad pero puedes ir haciendo clic sobre la cruz y suprimos suprimos este sitio por ejemplo si nosotros volvemos entrar al mismo sitio como ya tenemos marcado la el interruptor de preguntar si quiero guardar la contraseña nos volverá a preguntar si queremos guardar la contraseña nuevamente y en este caso le diríamos que sí para agregarlos a las almacén de contraseña que tenemos aquí en este apartado así que nada espero que este vídeo te haya gustado te haya ayudado y si es así como siempre te digo te invito a que me dejes tu like suscríbete a nuestro canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo chao